Amigos del Diario del Pueblo, a mi lado se encuentra el Secretario Regional de Acción Democrática, quien nos va a dar sus impresiones acerca de las primeras investigaciones que ha arrojado el caso de corrupción de Monómeros, en donde varios dirigentes de la oposición están involucrados, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Bueno, es muy lamentable que quienes han hecho compañía en esta cruzada que hemos librado los demócratas del Táchira y de Venezuela en contra de ayer de Hugo Chávez y hoy de Nicolás Maduro, y que hemos venido enarbolando las banderas de no a la corrupción, que hemos denunciado con mucha fuerza y mucho coraje, y que nos ha costado a muchos dirigentes, ya unos hoy están en el descanso eterno, otros con su sangre tiñeron las calles de Venezuela y del Táchira y aún algunos permanecen en las mamorras del régimen por denunciar la corrupción. Y que hoy ese informe que está sustanciando la Asamblea Nacional señale nombres de quienes han hecho compañía con nosotros. Nosotros tenemos que ser implacables frente al flagelo de la corrupción, y mucho más cuando se trata de los únicos dos activos que tenía el país fuera de Venezuela como circo y monómero, hayan sido castigados por la corrupción de manos de quienes se dicen ser una oposición en Venezuela. Tenemos que ser implacables contra aquellos que atenten contra la cosa pública en nombre de la oposición democrática venezolana. Reyes lamentó que hayan dirigentes del llamado G4 envueltos en esta situación de corrupción. Asimismo, aclaró que la verdadera acción democrática, la institucional, es la que él y Bernabé Gutiérrez dirigen. Yo quiero decirte una cosa, eso que han llamado el G4, que le ha hecho mucho daño al país y que ha venido negociando con el gobierno, porque ahora es que salen los negocios que tenían tras tiendas con el gobierno. La verdadera ade institucional es esa, la de este símbolo, pan, tierra y trabajo. Esa es la verdadera acción democrática y es la que yo represento aquí en el Táchira y en Venezuela el compañero Bernabé Gutiérrez. Pero sin duda alguna este tema de monómeros seguirá dando de qué hablar y seguirá con mucha tela que cortar. Gracias Miguel por estas impresiones. Para todos ustedes, soy Fabio Hernández. Gracias.